hola chicas bienvenidos a mi canal bueno hoy lo que les voy a enseñar a hacer es a forrar una base redonda para que quede bien prolijita y puedan poner encima los muñecos vamos a usar la base de telgopor o de madera que quieran usar, la masa, plasticola, palitos de amasar y alguna esteca para cortar lo primero que van a hacer es van a poner la plasticola en la base y a los costados van a estirar la masa fina pero sin que esté transparente y la van a poner encima siempre del lado que esté más lindo van a ponerla así y van a ir bajando los bordes para abajo que quede bien prolijito y que vaya pegándose a lo que le pusimos plasticola vamos a ir como acariciando la y vamos a cortar el borde dejando más o menos 1 o 2 centímetros lo que van a hacer acá le pueden hacer algún que otro cortecito no muchos no es que le tengan que hacer todos cortes lo van a dar vuelta le van a poner plasticola le pueden poner acá en la masa o en la base de telgopor y van a ir despacito metiendo todos los pedacitos para el medio van a ver que se les van a... bueno ahora les explico esto en el otro en el otro paso una vez que pusimos todos los bordes para el medio con el palito de amasar vamos a ir como aplanando todo lo de abajo y con un cortante redondo bueno con la esteca si no tienen van a sacar todo el sobrante van a achicar un poco más si quieren también pueden amasar de arriba pero si quedó prolijito no hace falta y después van a cortar otro circulito del mismo tamaño van a ponerle plasticola y lo van a pegar encima van a volver a pasarle el palito y ya quedó la base lista para por ejemplo yo voy a poner el minion que si no lo vieron les dejo el vídeo acá para que hagan clic así que bueno espero que les haya gustado y que les haya sido útil este vídeo recuerden agregarme el facebook como un me gusta sueños de porcelana fría y bueno también que si hacen algún muñequito o algo de o algo que hayan hecho aprendiendo de mis vídeos que por favor manden la foto también al link en el me gusta que bueno tengo ahí un álbum con sus trabajos que que me gusta siempre poner sus fotos así que bueno nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao